Ahí está el líder discutible de la República Dominicana en las calles de Santo Domingo Oeste es un mal humano que ha salido de las calles ¡Impresionante! ¡El cariño que Santo Domingo Oeste le gusta a los próximos de la República el doctor Daniel Barretantes y nuestro próximo alcalde Arquilino Saludada Sona y nuestro próximo vice de la cabeza Ruth Peleón y los calles de Santo Domingo Oeste ¡No hay para nadie! ¡Se acabó el delito! ¡No hay para nadie! ¡No hay para nadie! ¡No hay para nadie! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!